Hola hola, bienvenidos a la cocina de Martica. En este video vamos a preparar una deliciosa torta de avena con manzana muy saludable. Y estos son los ingredientes. Un pocillo de avena en hojuelas, una manzana, dos cucharadas de panela rallado piloncillo, seis ciruelas falsas, una cucharadita de canela en polvo, una cucharada de nueces, una cucharadita de polvo de hornear, un huevo, seis gramos de azúcar bajo en calorías, dos cucharadas de coco, cuatro cucharadas de aceite y medio pocillo de leche. Bueno, vamos a pulverizar la avena en hojuelas. La agregamos a la licuadora junto con las almendras y vamos a licuarla. Bueno, ya agregamos la avena en este recipiente. Después de haberla licuado, le agregamos el huevo, revolvemos, también vamos mezclando con la canela. Agregamos el polvo de hornear. Vamos a agregarle cinco sobrecitos de esta azúcar que van calorías. Esta es de un gramo. En total son cinco gramos. Vamos a mirar si nos queda bien con este dulce. Mezclamos también la leche. Vamos mezclando completamente. Mezclamos también el coco y el aceite. Vamos a mirar si son las, cuantas cucharadas es total. Una, dos, tres, y son cuatro. Cuatro cucharadas. Este es aceite de oliva. Y la revolvemos y ahorita probamos a ver cómo nos quedó de dulce. Bueno, a este recipiente hemos agregado aceite. Le vamos a agregar la panelita o el piloncillo al recipiente. Esparcimos bien. Y le agregamos la manzana, la pelamos y la vamos a agregar al recipiente. Lo vamos a cubrir con la manzana. Bueno, ya acomodamos las manzanas en el recipiente. Le vamos a agregar también otro poquito del piloncillo. Y le agregamos un poquito de la canela de canela. La esparcimos por todas las manzanitas. Esta es de la misma cucharadita. Y le agregamos la mezcla de la avena. Vamos cubriendo la manzana. Esta va en la estufa por espacio de 30 minutos en bajo. Esparcimos bien. Esta deliciosa torta de avena baja en calorías con manzana. Un delicioso esnal para una tarde. Y le agregamos las pasas. Y la llevamos a la estufa. La colocamos en la estufa por espacio de 30 minutos en bajo y tapada. Bueno, después de 30 minutos ya ha secado, limpiamos el recipiente porque le queda agüita. A este plato le hemos echado grasa y vamos a voltearla con mucho cuidado de no quemarse. Bueno, como verán, ya es todo por este lado. Ahora la vamos a poner a dorar otro poquito, por otros 10 minuticos más. Y acomodamos las manzanitas que se han soltado. Y lo tapamos y lo dejamos 10 minuticos más. Ya se asó por el otro lado. Ahora la vamos a acomodar en un plato. Así nos ha quedado esta deliciosa torta de avena con manzana. Ya desmoldamos esta deliciosa torta de avena con manzana baja en calorías. Recuerda que llevaba 5 gramos de azúcar baja en calorías. Ha quedado deliciosa. Puedes agregar los ingredientes a tu gusto. Así es que te invito a que la prepares, a suscribirte a mi canal y buen apetito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!